A diferencia de otros sexenios, al término del gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, los burócratas se quedarán con las ganas del tradicional bono sexenal, de acuerdo con una decisión de los diputados federales. Los legisladores toman sus previsiones y aprueban que las secretarías de Estado y todas las demás dependencias del gobierno federal no puedan otorgar ningún pago o compensación especial a los servidores públicos al término del sexenio. De acuerdo con el presupuesto de egresos de la federación, los parlamentarios incluyen un apartado al artículo 24 del decreto de ley de egresos que comprende la programación del gasto público. La adición a la que se alude contiene una explicación clara y explícita sobre la medida que busca evitar que al final de la administración se otorgue algún bono adicional a los pagos establecidos por la ley. La inclusión del apartado se realiza para eliminar la posibilidad jurídica de que las dependencias otorguen el bono sexenal. Es un intento para bloquear la entrega y otorgarlo de cualquier manera al final de la administración sería ilegal. Esa prohibición no afecta el bono de riesgo que se otorga a algunos funcionarios que al desempeñar su trabajo ponen en peligro la vida, la salud o la integridad física ni tampoco el seguro de separación. En Quintana Roo, de acuerdo con datos de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, alrededor de 13.000 burócratas de 52 sindicatos no recibirán el beneficio cercano a los 5.000 pesos por persona. A nivel nacional, el bono sexenal de 2010 entrega a 1.600.000 trabajadores. El año pasado el premio se paga durante el mes de noviembre. Detrás de la cámara, Ricardo Vallejo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.